Buenos días, mi nombre es Jaime Vintimillas, soy médico y estoy para ayudar a uno que pueda. Cuénteme, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Pablo. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿Su estado civil? Soy usted. ¿Está estudiando? Sí. ¿Cuántos años de estudio usted ha terminado? Estoy en sexto curso. Sexto curso. ¿Qué religión profesa usted? Sí, soy católico. Católico. Cuénteme, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que le pasa? Es que yo tengo... Cierro, buenos días. ¿Qué le sucede? Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que yo tengo un problema con mis testigos. Ya. ¿Qué problema tiene con sus testigos? No sé. Lo que pasa es que no sé, que el lunes es un poco más grande. ¿Cuál testículo es más grande? El izquierdo. El izquierdo. ¿Desde cuándo tiene el problema? No, realmente no sé, pero me vi últimamente. ¿Hace qué tiempo no te ves usted? Hace una semana o menos. ¿Una semana que tiene...? Sí, hace una semana o menos. ¿Y además de lo que está agrandado no siente dolor, no siente molestia? No. ¿No ha tenido temperaturas, calor frío? No. No. Ninguna más. ¿Sólo está grande y nada más? Sí. ¿Una otra cosa más? Sí. ¿No ha tenido algunas otras molestias como, por ejemplo, últimamente dolor de cabeza, náusea, vómito? No. ¿No ha tenido convulsiones, ataques, nunca le ha dado? No, no. ¿Diarrhea, estreñimiento? No, no. ¿Tos, flema, gargajo? No, no. ¿No lo votaron? ¿Ardol a orinar? ¿Qué más amable orinar? Orinar muchas veces. No, no. ¿Orinar con sangre? No. ¿Algún problema en la familia, problemas de adaptación en la familia? ¿Se lleva muy bien usted por la familia? Eh... Sí, mi amigo. ¿Se lleva muy bien con su papá, con su mamá, con sus hermanos? Sí, sí. ¿Tiene enamorada? Eh... Soy hijo único. ¿Hijo único? Uh-huh. Ya. ¿Enamorado, enamorada? Eh... Sí, sí. Tengo... Muy enamorada. Muy enamorada. ¿No hay problemas? Eh... Pues, no sé. ¿Hay actividad sexual? No, no. ¿Nunca? No. ¿Con su enamorada, nunca? No. ¿Con su enamorada, nunca? ¿Con su enamorada, nunca? Ya. ¿Alguna otra cosa que quiera contarnos? ¿Tiene algún problema más, alguna cosa? ¿Cómo se vive en el colegio, por ejemplo, con sus compañeros? ¿Cómo se vive en la casa, con sus amigos, amigas? O sea, en el colegio, sí, soy... Me llevo bien. Me llevo bien, pero sí, no sé. Me siento como que... No sé. Los doctores son... Grandes. No son claros. Ya. ¿Pero todo bien? Sí. Hace deporte, practica deporte, todo. No hay problema. ¿No fuma? No. ¿No toma? No. ¿Ingesta alguna otra sustancia, alguna droga, nada? No. ¿Ha tenido actividad sexual usted? No. ¿Nunca? No. Hasta ahora no. Hasta ahora.